A fines de la semana pasada empezaron con el cambio de cableado subterráneo por las luminarias del sector suroeste, perdón, del Parque Garay, donde pudimos visibilizar más alrededor de ocho columnas en reparación, pero bueno, las han vandalizado, se han robado cables, y esto, bueno, nos da profunda tristeza porque al final esto va a ser de nunca acabar, se arreglan y se roban, y así estamos. Nos da la pauta de que esto también tiene que ver con la falta de seguridad, porque bueno, a ver, si le roban al Estado, ¿qué nos queda a nosotros como vecinos? Esto tiene que cambiar, tiene que ser, la responsabilidad viene de parte también de la policía, no solamente del municipio. Ponerse de acuerdo, sentarse, hay una mesa de diálogo entre todas las partes que se sabe, que se junta la parte municipal con la parte del Ministerio de Seguridad, y ponerse de acuerdo y ver qué tipo de seguridad se podría aplicar al parque. ¿Esto genera cansancio, impotencia, porque se cambian las luces, pero los pocos días de nuevo las vandalizan? Claro que seguro, y además esto va a llevar a que vamos a tener un largo tiempo sin que vuelva a ser reparadas, porque ahora el gasto que produce, volver a poner el cableado, el trabajo que produce, porque todo esto está, digamos, controlado, la cuadrilla trabaja en este sector, después la otra semana en el otro sector, y bueno, y así hasta esperar nuestro turno nuevamente, y vamos a seguir nuevamente sin luz. ¿Cuál es la situación de las luces en el parque? ¿Hay sectores que están sin luz prácticamente? Tenemos sectores totalmente oscuras, como los sectores de los dos puentes, el puente de Salvador Caputo y Santiago de Chile, es un cruce que es importante, digamos, porque tenemos la salida y el ingreso de trabajadores, no solamente del barrio Parque Garay, sino de Villa Oculta, Villa del Parque y Estrada, totalmente oscuras que ni siquiera se ve ni por donde caminar. Los otros días un señor tuvo un accidente que, bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí se lastimó la cara por no visibilizar un pozo y se cayó y se lastimó.